Un estreno exclusivo de SobradoDeFlow.com ¡Estoy pass-breaker! ¡Eso es mío, tío! Y yo no quiero, quiero Déjasela a él Porque sé mi mujer ¡Eso es mío, tío! Y yo no quiero, quiero Déjasela a él Porque sé mi mujer No te la voy a dejar Porque sé mi mujer La voy a traer pa' acá Porque sé mi mujer Porque ella no va a brillar Porque sé mi mujer Nunca fue tuya No gabulla ni tire puya Calla Que tú lo que fue es tu consuelo De lo que tiran el otro al suelo Y aprovechaste esta circunstancia Pa' convertirte en pañuelo Ella me quiere y yo la quiero ¡Eso es mío, tío! Y yo no quiero, quiero Déjasela a él Porque sé mi mujer ¡Eso es mío, tío! Y yo no quiero, quiero Déjasela a él Porque sé mi mujer Me la quiere quitar Gánatela por ti mismo Porque tú tienes que tirarme pa'lante ¡Eso es mío, tío! ¡Eso es mío, tío! Tio, mio, mio, mio eso es mio, 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 que mi mujer No se la voy a dejar 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 Hoy que diese mi mujer Estos son los atentados que le gustan a mi sibuano La mansión de las estrellas Químico, Menia Estudio, es lo que te digo Eso es mío, tío, y yo no quiero, quiero Déjasela a él, porque sé mi mujer Eso es mío, tío, y yo no quiero, quiero Déjasela a él, porque sé mi mujer Un estreno exclusivo de Sobrado de Flow.com Mande un paño de lágrimas, a sabiendas de que van a volver Porque eso la perjudica, no a nosotros, sino a ustedes mismas Porque... Coño, hombre, ya sabes cuando un hombre Tío, claro, cuando un hombre, tú sabes Bueno, el caso es... ¡No te hagas!